A los lejos 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 En mi brazo Puedo Noche Puedo En mi brazo Noche Pensar En mi brazo Noche Pensar a lo lejos En mi brazo Noche Noche Pensar a lo lejos En mi brazo Noche En mi brazo En mi brazo Noche 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 En mi brazo Noche 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 Pensar a lo lejos En mi brazo Noche 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 Pensar a lo lejos Noche 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 Es como no haber amado sus grandes ojos fijos Noche 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 Esta estrella hay tirita azul en los astros a los viajos Puedo escribir los versos más tristes esta noche En mi brazo La noche Esta estrella hay tirita azul en los astros a los viajos Eso es todo Noche Yo la quise Y a veces ella también me quiso Puedo escribir los versos más tristes esta noche Escribir, por ejemplo La noche está estrellada y tirita azul en los astros a los viajos El viento de la noche gira en el cielo y canta Puedo escribir los versos más tristes esta noche Yo la quise Y a veces ella también me quiso En la noche como esta la tuve entre mis brazos La besé tantas veces bajo el cielo infinito Ella me quiso A veces Yo también la quería Noche Eso es todo Oír la noche inmensa más inmensa sin ella A los lejos alguien canta Como para que con mi mirada la boca Mi corazón la busca y ella no está conmigo Noche Pesa Oír la noche 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 Pesa A los lejos A los lejos Oír la noche Oír la noche Pensa, a los lejos, en mi brazo Pensa, a los lejos, en mi brazo Pensa, a los lejos, en mi brazo Noche En mi brazo Noche En mi brazo Noche Pensa a los lejos En mi brazo Pensa a los lejos En mi brazo Noche El viento de la noche gira en el cielo y canta Pensa a los lejos Puedo escribir los versos más tristes de esta noche Oche En mi brazo Oche En mi brazo Oche A los lejos Oche En mi brazo Oche Oche Oche